Dios es pero el dibujarte completa, sencillamente hermosa, de pieza a cabeza. Pienso que si algún defecto tuvieras, ese sea bueno para nada que está a tu derecha. Desde la otra mesa, solo me imagino que sería mi vida si me conocieras, si me permitieras entrar en la tuya para no tratarte como una reina.